este proyecto voy a estar trabajando con mi máquina de tejer esta es una centro de 40 agujas el material que seleccione es este es una lana 100% merino y es un grosor de vamos a necesitar también un pedacito de lana extra lana de desecho esto nos va a ayudar para el inicio y el final de nuestro proyecto y pues necesitamos nuestra aguja vamos a iniciar con nuestra lana de desecho algo muy importante es que el color de esta lanita debe de ser muy diferente a nuestro color original ok porque vamos a necesitar tomar algunos puntos y pues necesitamos que sean visibles vamos a iniciar montando con la lana de desecho todas nuestras agujas les recuerdo que aquí en mi canal ya tengo una reseña de esta máquina por si ahorita no se alcanza a ver muy bien cómo es que se montan las agujas ahí lo van a ver con más detenimiento lo que primero ubicamos la aguja que es de diferente color en este caso la mía es aguja negra voy a poner el hilo de esta manera y voy a continuar enebrando las demás agujas pero en forma de zig zag ya estoy llegando a mi aguja de inicio y voy a adelantar un poquito porque necesito pasar mi hilo por la ranura lo ponemos en el tensor y a partir de aquí vamos a tejer unas 66 u 8 vueltas recuerden que esta máquina de 40 agujas no tiene contador de vueltas nos vamos a estar basando por la aguja negra cada que la aguja negra pase por aquí significa que hemos dado una vuelta completa completa mis 8 vueltas ya tengo aquí nuevamente mi aguja negra lo que vamos a hacer ahora es cortar el hilo solamente lo cortamos vamos a asegurarnos que siga pasando por la aguja blanca que pase por la aguja negra y lo soltamos para atrás ok ahora sí vamos a tomar nuestro color principal vamos a dejar un cabito largo y lo único que vamos a hacer es pasar el hilo por la ranura colocarlo en el tensor y que nos quede a un ladito del hilo que acabamos de cortar ok de este si vamos a dejar un capito un cabito largo para que no se nos escape y aquí vamos a dar ya nuestra primera vuelta asegurándonos que el hilo pase por todas y cada una de nuestras agujas hay que hacerlo muy despacito ya estamos llegando a nuestra aguja principal que es la negra aquí tengo mis dos cabitos no los vayan a anudar déjenlos así y a partir de aquí pues ya podemos iniciar a tejer nuestra bufanda la bufanda que yo voy a tejer es una bufanda circular es para dama y la voy a estar tejiendo con 280 vueltas una bufanda un poquito más larga vayan aumentando sus vueltas de 20 en 20 o disminuyendo de 20 en 20 ok complete ya mis 280 vueltas lo que vamos a hacer ahora es cambiar nuevamente el hilo para tejer otro pedacito igual a este como a mí ya me quedó muy poquito hilo no lo voy a cortar simplemente lo voy a sacar de la ranura y lo voy a pasar aquí al centro está pasando por la aguja negra entonces voy a tomar un cabito lo paso igual a un ladito de mi aguja negra lo meto mi ranura lo paso por el tensor y ya puedo continuar voy a dar también unas ocho vueltas con el hilo de desecho complete ya mis vueltas con este hilo de desecho y lo que vamos a hacer si les quedó hilo pues simplemente lo cortamos como a mí ya no me quedó lo saco de la ranura y lo paso por atrás de la aguja no importa que no sea la aguja negra ok aquí lo que queremos es ya sacar todo el hilo de nuestro de nuestra máquina pero como lo estoy haciendo con un hilo de desecho no me importa que los puntos se me suelten entonces el hilo lo paso para adentro nada más me cercioro que me quede atrás de la aguja y voy a dar una vuelta completa al dar esta vuelta ya sin hilo los puntos se van a ir saliendo solitos de la aguja miren como aquí ya no está tomando hilo se está desprendiendo se dan cuenta ya llegué a mis últimas agujas y aquí pues lo único que hago es ya sacar voy a retirar mi máquina este hilito que yo dejé de más me va a servir para unir mi bufanda pero primero voy a voltear mi pieza por el lado del revés porque necesito quitar todos los seguritos que pongo ahora sí ya no tengo ningún segurito mi pieza está por el lado del revés lo que vamos a hacer es voltearla por el lado del derecho y vamos a aprovechar para estirar nuestro tejido pero no lo vayan a estirar hacia lo ancho hay que estirarlo solamente hacia lo largo que esta parte se ve un poquito ancha porque es la que acaba de salir recién de las agujas entonces lo único que vamos a hacer es una estiradita vamos a iniciar a cerrar nuestra bufanda mi bufanda la tengo por el lado del derecho y por el lado donde terminamos aquí tengo un pedacito de hilo del color principal vamos a dejar un cabito largo y vamos a insertar nuestra aguja vamos a procurar que cuando doblemos nuestra bufanda el hilo del final nos quede en una esquinita en uno de los lados porque de aquí hacia acá vamos a iniciar a cerrar entonces vamos a empatar nuestras piezas vamos a hacer el cierre por la parte interna aunque nuestra bufanda esté por el derecho nosotros vamos a tomar los puntos que están en el interior y esos puntos serán estos alcanzan a ver esta tirita de puntos que es la tirita final estos son los puntos que vamos a ir tomando en la parte de arriba lo mismo esta última tirita son los puntos que vamos a tomar por eso la importancia de que este hilo de desecho pues sea de diferente color voy a ubicar el primer punto de la parte de abajo que será este voy a insertar mi aguja y voy a jalar hasta afuera no jalen demasiado el hilo porque si no esta parte se va a fruncir y lo que nosotros queremos es solamente que se cierre el siguiente punto de arriba será este y busco el punto de abajo una vez que ya los tengo ubicados inserto aguja jalo hilo siguiente punto lo mismo un punto de arriba un punto de abajo y sacamos hilo de esta manera se van a ir uniendo nuestros puntos aquí no nos va a quedar fruncido lo queremos que quede bien estirado y voy a continuar cerrando mis puntos como se los acabo de indicar hasta llegar a mi último punto ya llegué al final de mi recorrido ya quedó toda esta parte cerrada y les repito que no nos vaya a quedar fruncida aquí al final pues simplemente vamos a hacer un nudito hagan un nudito doble para mayor seguridad una vez que ya está nuestro nudito el hilo no lo voy a cortar porque tal vez me sirva para mi unión final una vez cerrada nuestra pieza lo único que vamos a hacer es ubicar el hilo de diferente color y vamos a tirar de él los puntos solitos solitos se van a ir destejiendo nuestra pieza ya no se va a deshacer porque obviamente pues ya cosimos y listo ya tenemos la unión de nuestra bufanda ya está cerradita y esto que hicimos aquí vamos a hacer lo mismo exactamente igual del otro lado ok aquí va a ser con un pedacito de hilo nuevo por uno de los laditos vamos a iniciar a tomar los puntos internos uno de arriba uno de abajo al finalizar pues vamos a jalar el hilo aquí el hilo al principio les va a costar un poquito de trabajo deshacer la puntada pero eso va a ser solamente en las dos o tres primeras vueltas porque recuerden pues que este es el fin el inicio perdón ese es el inicio de nuestro tejido y los puntos pues no están acomodados como los de el final aquí fue más fácil jalar el hilo y destejer aquí también se va a poder pero simplemente van a batallar un poquito en las primeras vueltas ahora sí ya tengo mis dos lados cerrados así es como luce esta costura que estuvimos haciendo y como esta es una bufanda circular lo último que nos resta pues es unir estas dos piezas para que sea un círculo si ustedes quieren una bufanda convencional pues hasta aquí queda terminada ya ustedes sabrán si le ponen flequitos en fin ok cualquier terminación que ustedes quieran y a esta bufanda para darle un toque diferente antes de unirlas así directamente yo voy a doblar esta parte para que me quede como una torsión tipo muy views ahorita se las voy a mostrar cómo queda ya que esté terminada y entonces pues ya puedo coser ok aquí ustedes hagan la costura que ustedes quieran la que mejor se acomoden las que le quede más bonita en fin y así queda mi costura ya terminada obviamente tiene revés y tiene derecho ya lo último que me resta es esconder estos cabitos y te muestro el resultado final y así queda nuestra bufanda ya terminada esta pequeña torsión que les digo que hicimos aquí en la parte de abajo queda como un muy views y pues ya será más fácil colocarla alrededor del cuello y que tenga una mejor forma y ya dobladita en el cuello quedaría más o menos así la parte de enfrente siento yo que batallaríamos menos al estarla acomodando simplemente torcemos y la subimos al cuello les recuerdo también que aquí en mi canal ya tengo el paso a paso completito para la elaboración de este gorrito también está tejido con mi máquina centro y es el juego de nuestra bufanda circular les dejo enlaces aquí en la descripción de este vídeo muchas gracias y nos vemos hasta la próxima más